Llamamos a señorita Potosí, Jocelyn Mariscal Monsón. Su diseñadora de su traje, Sonia Avilés. Muy buenas noches, pueblo de San Ignacio. Buenas noches, Bolivia. Y buenas noches a mi ínclito, Potosí. Desde la ciudad, con la riqueza sin par de plata, cuenta la leyenda que la diosa Tunupa emerge para reflejarse dentro del salar de Uyuni, mediante la laguna colorada, en un flamenco andino. Con ustedes, señorita Potosí. ¡Vamos a comodos, milímetros! ¡Vamos, milímetros! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!